Gracias Silvana del Mar, excelente exclusiva. Oigan, ¿y quién no desea que al tener visitas en nuestro hogar los invitados se sientan cómodos, se sientan bienvenidos? Bueno, pues les cuento que la entrada de nuestra casa dice mucho de eso. Por eso Martín Amado nos tiene unas ideas para asegurarnos que con solo entrar a nuestra casa sea con el estilo acogedor que deseamos que tenga. Vamos a ver. Así es. A veces la entrada de una casa puede pasarse por alto cuando llega el momento de decorarla. Pero hoy te voy a mostrar cómo embellecerla sin gastar demasiado. Veamos. Muchas veces es posible que no sepas cómo decorar esa área de la casa tan pronto abres la puerta principal. No importa cuán pequeña sea, pero dejarla vacía podría hacer que tu hogar luzca fría y poco acogedora. Pero con un mínimo de muebles se puede crear una entrada hermosa y funcional. El primer elemento es este largo espejo, que a diferencia de los tradicionales que se cuelgan, este se puede apoyar directamente contra la pared para darle un estilo sofisticado y moderno. El marco negro y la parte superior arqueada están muy de moda y se complementa con el techo alto de la entrada. Frente al espejo coloqué esta consola de madera. Los tiradores negros combinan con el marco del espejo y los cajones son funcionales para guardar las llaves, el coche, el correo, entre otras cosas. La parte inferior está abierta para que los muebles se sientan livianos sin sobrecargarse. Dado que es un área de mucho tráfico donde se entra y sale todo el tiempo, me aseguré de colocar una almohadilla debajo de la alfombra para evitar que se mueva. La alfombra está hecha de fibras naturales y complementa con los tonos de madera del suelo. En la pared opuesta coloqué un pequeño banco. Es simple pero elegante con un marco de madera tallado y de tela de lino neutral. Al igual que la consola, este banco es una pieza perfecta para incluirlos en la entrada si tienes mayor espacio. Los últimos toques fue añadir accesorios decorativos. Agregue un cuenco de madera, plantas y retratos familiares que personalizan el hogar. Además de estos dos marcos modernos con un diseño abstracto. Antes, esta entrada a pesar de ser pequeña tenía un gran potencial. Con muebles y accesorios mínimos, logramos transformarlo en un espacio hermoso y funcional para toda la familia. Y no solo eso, también nuestros invitados al abrirles la puerta se sentirán más que bienvenidos. Como vieron, no llené el área con demasiados muebles. La cantidad justa hace una gran diferencia. Y también significa que no tienes que gastar demasiado para decorar la entrada de tu casa. Hasta pronto. Me encantaron estos consejos y lo mejor de todo, que sin gastar mucho dinero podemos hacer que nuestra entrada se vea fenomenal. Y se vea una casa acogedora lista para recibir a todos los visitas, a nuestros invitados y que todo se vea bellísimo. Oigan, es momento de irnos a una pausa, pero al regresar hablaremos del cáncer de cerviz con la experta y ginecóloga Natis y Fuentes. ¡Suscríbete!